Un profesor en los 80 que pasaba lista solo a las chicas, hoy es catedrático. Al ser madre, el temor de tener una subida de leche en mitad de la clase, tener que llevarte a los niños a alguna práctica un sábado por la mañana o un día sin cole, todos los altos cargos están ocupados por hombres. Al final, las mujeres intentamos dar prioridad a la familia y siempre damos un paso atrás. El panorama es desolador. Las críticas a las cuotas de género, por ejemplo para los tribunales, porque son un problema, siempre parece que son un problema. Y luego todos esos comentarios, que si el pelo, que si la ropa, bueno, esas pequeñas cosas que vivimos cada día. Gracias por ver el video.